Este es el año de sol, y ahora en fin, y ahora en fin, el perfume que lleva el dolor, en la esencia de la esencia, y la esencia del dolor, ahora sé que ya no puedo ni visitar tu amor. Este es el año de sol, y ahora en fin, el perfume que lleva el dolor, ahora en fin, y ahora en fin, el perfume que lleva el dolor, ahora sé que ya no puedo ni visitar tu amor. Para mí es el amor, y ahora en fin, el perfume que lleva el dolor,